Gracias a las bondades que ofrece la tecnología, los delincuentes día a día van ingeniando nuevos mecanismos de fraude contra personas y empresas por montos que van desde los 300 hasta los 2 millones de pesos. La policía cibernética en Chihuahua trabaja para prevenir este delito. Campañas de concientización a la población y a empresas son su mejor arma para evitar que haya más víctimas de fraude electrónico. Y es que en la actualidad es muy normal pagar algún bien o servicio a través de transferencias bancarias. Es ahí donde se presenta el mayor número de fraudes con montos estratosféricos. Le siguen las páginas de compra-venta de artículos de segunda mano. En cuanto a mayor número de engaños, registra la autoridad. Según la policía cibernética, se tienen detectadas más de 57.000 páginas electrónicas donde se defrauda a la gente. Envuelven a empresas, bancos, al Seguro Social, a la Comisión Federal de Electricidad, a la Secretaría de Hacienda, entre muchas otras dependencias más. Desgraciadamente, las lagunas legales existen. Impiden fincar responsabilidad a un timador, por lo que ya se trabaja de la mano con el Congreso del Estado para hacer las modificaciones pertinentes a fin de atrapar y consignar a los delincuentes electrónicos. Pero, ¿qué está tipificado como delito? La suplantación, el robo de identidad, la estafa, el fraude, la extorsión y la pornografía. No así el ciberbullying, el sexting, ni la difamación, o bien al crear afectaciones con virus a particulares o compañías. A través de las redes sociales, la Policía Cibernética de Chihuahua ofrece información y asesoría a la población para aclarar dudas en torno a la legalidad y seguridad de un sitio en la web. La palabra clave al momento de realizar alguna operación de pago, compra o venta de un bien o servicio es el sentido común. Utilícelo y si tiene alguna duda, acuda a la autoridad.